El 24 y 25 de mayo la Asociación KDE España celebrará Academy S 2024 en Valencia, el evento anual más importante de la comunidad KDE que se enmarca dentro de otro de los grandes eventos libres como ESLibre, coorganizado con la Asociación Anfitriona GNU Linux Valencia y gracias al patrocinio de la Universidad de la Laguna y OpenSUSE. El espacio elegido ha sido Las Naves, el centro de innovación social y urbana de la ciudad de Valencia y La Mutanta, el espacio de artes vivas. Con esta será la segunda ocasión que los simpatizantes del proyecto KDE visiten la histórica capital de la comunidad valenciana tras Academies del 2018. Desde KDE España se alegran de trabajar junto con los organizadores de ESLibre, uno de los eventos más importantes para la promoción y visualización de las tecnologías abiertas. Estamos seguros disfrutaremos de unos días fantásticos, de ponencias, presentaciones, talleres, conversaciones, intercambio de ideas y de cultura libre en general. Durante el evento, como es costumbre, se realizarán charlas tanto para usuarios como para desarrolladores, además de talleres prácticos y otras actividades de carácter más social con las que se pretenden cumplir los siguientes objetivos. Poner en contacto a los desarrolladores de KDE de toda España para que puedan hablar de los proyectos en que están trabajando. Compartir código, experiencias y conocimiento. Dar a conocer los proyectos KDE como el entorno de escritorio a nuevos usuarios. Divulgar acerca de las tecnologías KDE tanto para nuevos desarrolladores como para usuarios que quieran conocer mejor KDE. El programa de ponencias ya publicado se desarrollará el viernes 24 de mayo a partir de las 12 del mediodía, con ponentes de la talla de Lorenzo Carbonell, el Atareao o Alien, además de los ponentes tradicionales del evento, Albert Stahls, Alex Paul, Agustín Benito, José Millán o Baltasar Ortega. Para el sábado 25 de mayo, Academy S 2024 se celebrará en forma de evento social alrededor de su stand. En él se realizarán concursos, entrevistas y charlas distendidas entre los asistentes y podréis encontrar una buena muestra del software de la comunidad KDE, así como de hardware que los implementa por defecto como ordenadores de la compañía Slimbook o la Steam Deck, la famosa consola portátil de Valve. Además de merchandising de freeware, camisetas, tazas, gorras, etc. Os esperamos en Academy S 2024 de Valencia. Es libre edición. No puedes faltar. Más información en www.kde-españa.org.academy-es-2024 Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free.